Natalí En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te esperará Natalí Natalí Ayer mi calma Hoy cansado De vivir Te viví Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será que a ti No te importa Ya Que yo sufra así Natalí Quien te cuidará Vivirá por ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Quién te cuidará ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Nathalie, Nathalie